El 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer la labor invaluable de los educadores en el país. Esta conmemoración, que se remonta a 1918, fue establecida oficialmente por el presidente Venustiano Carranza. Los maestros desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y transformación de México, especialmente en comunidades rurales, donde a menudo son figuras centrales que se integran y aprenden junto a la comunidad. Con más de 140 mil maestros de educación básica y miles más en niveles medio y superior, su contribución es innegable. En este 15 de mayo honramos a todos los maestros y maestras que dedican sus vidas a la enseñanza. Rogelio Mendoza, Noticias RTQ.